Chiquitita Chiquitita Te voy a esperar Que siempre es la dos Todas las vías te vas a ir Que siempre es la dos Si amor pasa a ti 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 Te llevo mi mente Si amor pasa a ti Que siempre es la dos Si amor pasa a ti 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 Ahí son para Sofía Mato Secaría Ahí son para Marvin de Rambo Ahí para los amigos de Santa Rosa Vistos campeonantes, debemos de conocernos ahí Con ese Favino Cica, esa Ahí es el Favino Cica, para ti Ah, te pido el Favino Cica, hasta la misma Mamacita Amo ver la cintura Amo ver el bote chiquitita Amo ver el bote mamacita Amo ver el bote chiquitita Amo ver el bote mamacita Amo ver el bote chiquitita 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 Hasta volverte loco A través de Producciones Morales Y Producido Guerres 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 Y Producido Guerres